Hola a todos, hago esta historia porque muchas personas me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mi papá el 25 de noviembre y yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí ese día es el peor día de mi vida que yo lo tengo totalmente anulado y que lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mi papá, a mí me va a encantar participar y siento que ese día no es para homenajear ni conmemorar y mucho menos festejar. Gracias.